Bienvenido y bienvenida a este programa de yoga, Espalda Sana. En este curso de cuatro semanas, juntos, vamos a aprender a mantener nuestra espalda sana, cuidarla y prevenir dolencias. Hemos desarrollado este programa con dos personas. Raquel Mar, profesora de su online yoga, y la verás en algunos de los videos. Y también con Noelia Martínez, directora de Harmonic Body. Un centro de fisioterapia. Ella nos enseñará un tema de conciencia corporal, algo muy importante para empezar. 80% de la población tendrá un dolor, una molestia en la espalda durante su vida. Por esto, este programa está pensado para crear una rutina de vida saludable. Si tienes alguna dolencia, dolor recurrente o agudo, es importante que acudes a tu especialista antes de empezar este programa. Cuando nos duele la espalda, la mente enfoca hacia esta zona. Es importante pensar en el cuerpo y la mente como un conjunto, desde un punto de vista de salud integral, holística. Entonces, a través de este programa, hemos desarrollado distintos tipos de ejercicios y clases para trabajar esta salud integral. Desde estiramientos, fortalecimiento, pero también relajación, meditación, respiración y, por supuesto, conciencia corporal. Conocer tu cuerpo, conocerlo por dentro y por fuera. Este programa, como todos los programas de Swanland Yoga, incluye 10 vídeos, un e-book, un calendario y un diario personal. Muchas gracias por confiar en nosotros. Nosotras, el equipo de Swanland Yoga, para cuidar tu espalda. Namasté.